Al menos 300 plantas purificadoras y 1.200 rellenadores de agua operan irregularmente en la capital, alertó el presidente de Cana Sintra y vicepresidente regional sureste de dicho organismo, Juan Pablo Cañaveral Constantino. Expresó que aunque dicho cálculo del número de plantas que opera al margen legal en Tuxtla, puede aumentar si las autoridades correspondientes inician un censo al respecto, comienzan a aplicar sanciones y multas a esas empresas. Además, ponen en riesgo la salud de los ciudadanos y provocando mermas en las establecidas plantas, cooperan sin estándares de sanidad y el uso desde medido del líquido que impacta la economía de las empresas establecidas.